Compartir la palabra Amén Mateo 11.26 Vamos a llamar al grupo de alabanza para atrás Cuando termina la palabra Y voy a la oficina Para administración Amén, voy a estar ahí En el cuartito Los que tienen que ir al cuartito Habla conmigo Mateo 11.26 Dice Mateo 11.26 Dice aquí Si el Padre Porque así fue todo agradó Todas las cosas me han sido Entregadas por mi Padre Nadie conozca al Hijo Si no el Padre Nadie conoce al Padre Si no el Hijo A quien el Hijo Se lo quiere revelar Venir a mí Verso 28 Usted tiene que ir a Jesús Los que están cansados y cargados Yo los haré descansar Yo los haré descansar Tomar mi yugo Sobre vosotros Y aprender de mí Que soy Manso Y humilde de corazón Amén O tiene razón Usted tiene que aprender a ser Manso y humilde Como Jesús No como tu familia Como Jesús Entonces Dice ahí Verso 29 Hayarás descanso Para su alma ¿Quién necesita descanso Para su alma? ¿Hay gente? Amén ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a ser más como Jesús Cada día Amén Esa es la clave Amén Amén Pero nosotros Tenemos que entender Que antes de conocer O antes de recibir A Jesucristo Nosotros andamos perdidos Dice la Biblia Que Que todos pecaron Yo creo que es en Romanos 4 No sé si la voy a buscar Pero Que no hay ningún perfecto Que todos pecaron Que nadie andaba buscando a Dios ¿Usted sabía que dice la Biblia eso? Conocí a mí Ok So la Biblia dice Que todos pecaron Y que nadie andaba buscando a Dios Y cuando nosotros hablamos De Jesucristo Él es la verdad La vida Y el camino Conocí a mí La Biblia dice Que nos vamos a salvar A través de Jesús Conocí a mí Tenemos que estar en Jesús Tenemos que buscar Buscar A ser formado En la imagen de Jesús Y Jesús dijo Dijo Hay que aprender A ser manso La Biblia dice La Biblia dice Que nosotros No era mansos ¿Alguien me está escuchando? ¿Cuántos humildes hay aquí en la casa? No mientas Eso es aprendido Amén La Biblia habla Mira la Biblia habla De la bendición De humillarse Que Dios O que en el mundo El orgulloso Es número uno Amén Pero Dios dice Yo no tengo nada Que hacer con el orgulloso Dios dice Aquellos que se van a salvar Solo van a ser humildes Amén Y la Biblia dice En Mateo 16, 25 Vamos ahí ¿Qué queridos los cielos? ¿Quién se quiere salvar? ¿Qué tenemos que aprender? A ser mansos Y humildes Amén Es un proyecto Yo creo Aquellos que aprenden a amar Se van a salvar Pero si bien El amor La humildad Amén La mansedumbre Dice Mateo 16, 25 Porque el que quiere salvar su vida Lo va a perder Pero el que pierde su vida Por causa de mí Por causa de mí El que pierde la vida Por causa de Jesús Lo hallará Amén Pues que provecho Verso 26 Obtendrá un hombre Si gana el mundo Entero Pero pierda su alma Si lo están leyendo Mateo 16, 26 ¿Qué le sirve Si el hombre Gana el mundo Y pierda su alma? Amén Aquí estamos hablando Aquí estamos hablando De tu alma Amén Nosotros estamos luchando Por las almas De las personas Amén ¿Cuántos han visto Los animales Cuando se mueran? Amén Los pueden levantar Bien fácil Amén Parece que pesan menos ¿Verdad? Amén Ese espíritu Esa vida ¿A dónde fue? Son muchas veces Ya he enterado yo Mucha gente Y un día Y un día me va a tocar Amén Y siempre vea El cascarón Ahí De las personas La esencia La vida Se va de la persona ¿Cuántos entendemos eso? Y queda como Un shell Un cascarón Pero la vida ¿A dónde fue? Y dice Los que se salvaron Sus almas Se va A los cielos Los que perdieron Su alma Se va al infierno Solo hay dos direcciones Dice la Biblia Estar ausente De aquí Usted va a estar Presente con Dios Dice la Biblia Amén La vida dice Cuando tú te mueres Y cuando yo me muero Solo hay dos lugares O los cielos Solo hay fiebre Amén Todo depende De qué estamos haciendo Aquí En la tierra Hoy Amén Lo que Jesús dice Yo soy la verdad La vida Y el camino Cuando él habla de Satanás En San Juan 16 16 Él es el ladrón Vino a robar Matar Y destruir Así dice la Biblia Cuando él habla del diablo El diablo está puesto En él En él mismo Quiere tomar el trono de Dios Quiere ser el número uno Hello So el enfoque En el diablo Es el Dios Amén 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 So ahí dice El que se quiere salvar su vida Se va a morir El que se pierda su vida Lo va Se va a salvar Amén So Yo no lo dijo Mateo 16 25 El que quiere salvar su vida Lo perderá ¿Qué quiere salvar su vida? ¿De qué vida está hablando? Está hablando de tu alma No la hermana alma Esta hermana alma Y otra hermana alma Dos hermanas almas Está hablando De tu esencia Amén El que quiere perder su vida Lo salva Oh yo quiero perder la vida Give me up on life Me voy a ir a esconder en el apartamento No de eso no está hablando No está hablando de esta vida Está hablando de tu vida Tu alma El que quiere perder Su vida Lo salvará Amén La necesidad De la humilación Le salva la vida De uno Bote la persona Y dile Tienes que aprender a ser humilde Menguar Para que creces So Jesús En el mundo Es el yo En el mundo Es usted Número uno Es usted Amas Amate a ti Precúpate de ti En el mundo Todo es usted Amén Pero en Dios Es lo opuesto Usted tiene que morir Para ganar Usted se muere Alió No estoy diciendo Que no va a estar bendecido Lo que Lo que Dios Está diciendo Es En el mundo El orgulloso Gana En Dios El orgulloso No gana nada Pierde Pero el humilde Cuando Dios dice Dios dice El que es el más grande El que es el más grande En los cielos Dice el Señor Es el siervo De todos ¿Qué quiere ser el más grande En el reino De los cielos? Dice que tiene que ser El siervo De todos ¿Sabes? La gente que Que le gusta Servir No son orgullosos La gente orgulloso No le gusta Servir ¿No me escuchó? La gente orgullosa Quiere que le sirven Hello Pero macos y chilanos Que quieren servir ¿Te estoy explicando algo? El humilde No importa Hermanos Amén Dice Ay hermano Limpia la silla Ay ok Vamos Ayúdame con esto Amén Yo te ayudo El humilde Es un siervo Tiene corazón De servir ¿Cuántos tienen corazón De servir? Yo no lo digo Jesús lo dijo El más grande En el reino De los cielos Es el siervo De todos En el mundo Se mira un siervo Como bien bajo Pero en el reino De Dios Es el número uno Aquel que servió Si cuando ustedes Sirven sus hijos Sirven su mujer Sirven su marido Cuando usted sirve A Dios Están haciendo La obra del Señor ¿Alguien está escuchando? Amén Eso dice Cuando quieren salvar El que quiere salvar La vida Lo va a perder ¿Quién va a perder? El que quiere salvar Su vida ¿Quién es la persona Que quiere salvar su vida? El orgulloso Aquí no hay Yo veo por los caras humildes Amorosos Serviciales Aquí no hay orgullosos Bien humildes Estamos hablando De los principios De Dios Amén La bendición En la casa de Dios Fluye opuesto Del mundo Amén Ya te estoy diciendo El siervo En el mundo Ese es Menospreciado Ese es una Sinvergüenza Amén O este limpia casas Hay sinvergüenza Ahí Que horrible Que Y el siervo Es visto como El peor trabajo Pero en el reino El siervo Es el mejor Usted ve a la gente En la Biblia Dando sus casas Para la obra De Dios Donando casas No me escucho En Hechos Nuevo Testamento Dice que Vendieron sus casas Y trajeron el dinero A los pies De los apóstoles A ver ¿Quién quiere vender su casa? Traeme su dinero ahorita ¿Alguien? No, nadie ¿Verdad? O mejor me lo das La Biblia dice Que vendieron sus casas La Biblia En Hechos Dice Literalmente Se vendieron sus casas Le trajeron el dinero Amén ¿Qué estaban haciendo? ¿Alguien? ¿Qué estaban haciendo? Renunciando su vida A complacer A ellos mismos Y estaban ayudando A otros Porque a veces Tenemos demasiado Para nosotros mismos Hay gente Que tiene demasiado caros Hay gente Que tiene Aquí no Hay gente Que tiene demasiado casas Aquí todavía no Ahí vamos Y yo he escuchado A la gente Que tiene mucho dinero Dicen No yo tengo demasiado Yo tengo que dar para atrás Ojo no me escuchan Pregunta a la persona Dile ¿Tienes demasiado? ¿Qué has dado para atrás? Para Dios Dile ¿No has sentido Que tienes demasiado? ¿Está demasiado? Entonces hay gente Que son demasiados Bendecidos Vamos a llegar a eso ¿Verdad? ¿Cuántos vamos a llegar a eso? ¿Cuántos entienden Que hay gente Demasiado bendecida? Amén Y han entendido Mira Han entendido Que la vida No es de ellos Nosotros No 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 buscamos Títulos Nosotros buscamos Propósito ¿Para qué Dios Te creo? El enfoque No es una posición El enfoque Es ¿Para qué Dios Te creyó? Es tu propósito En tu vida Usted tiene que ser Una persona Con propósito No por puestos No se debe De buscar puestos Porque Ellos que buscan puestos No van a estar felices Amén Tomamos cosas Que para uno Le sirve Y para el otro No sirve Amén A veces queremos Imitar a gente Hermanos Y no hay felicidad En eso ¿Para qué Dios Te creyó? Amén Amén El enfoque Es para qué Dios Te creyó Dios te creyó Para algo Tenemos que estar Enfocado En nuestro propósito Si Mucha gente Buscan títulos Y puestos Y no son felices Pero cuando uno dice ¿Para qué Dios Me creyó? ¿Para qué Dios Me formó? Yo quiero ser Una persona Con propósito No me está entendiendo Y uno tiene que Menguar Para crecer El que se humilla Aprende Amén ¿No me escuchó? El que se humilla Aprende Se dejan corregir El humilde Se deja corregir El problema Que tenemos Es que Toda la gente Andan Segundo Timoteo 4 3 Vamos a leerlo Una vez Más Vamos a hablar Del problema De hoy El problema De hoy Dice En los últimos días El amor Se va a enfriar A ver ¿Usted sabe Que dice eso? Porque hay El amor De sí mismo No se ha enfriado El amor De compasión Se ha enfriado Ay Padre La falta De compasión Gente que ayuda A otras personas ¿Alguien me está Escuchando? Hay una falta De compasión No hay falta De amor Por uno mismo Mira Si le pregunta A la persona Al lado Dice ¿Te amas? Te van a decir Que sí Yo me amo A veces Me amo demasiado Por eso tengo La paz La que tengo Porque me amo No me niego De nada I want ice cream I go to McDonald's I want pizza I call Domino's I want cheesecake I go to cheesecake Factory Me amo bastante Por eso tengo Que ir a la montaña Para no amarme Para negarme Ser fuerte ¿Concimiento? Pregúntale a la persona Al par Dile ¿Te amas como el pastor? Pregúntale ¿Te amas como el pastor? Algunos no Hasta toman agua No tocan a soda Dice Yo me desempleo Fuentes y valientes Aquí Según Timoteo Capítulo 4 Dice Verso 3 Porque vendrá Tiempo Cuando no soportan Las salas doctrinas Si no Teniendo Comenzón de oídos Acumularán Para sí Maestros Conforme sus propios Conforme sus propios Deseos Y apartarán Sus oídos De la verdad Y se volverán A mitos Estamos hablando De morir a Dios Estamos diciendo Que la bendición En el reino De los cielos Es cuando quitas La mirada De ti mismo Oh my God This is how it works In God's kingdom En el reino De los cielos Cuando quitas La vista de ti Y pongas la vista De los demás Dios te va a bendecir A ti I know Right Pero así trabaja Entonces aquí dice En los últimos días Va a venir gente Que solo van a escuchar Lo que a ellos Lo agradan Y si Si no hablas Lo que a ellos Le agradan Van a buscar un pastor Que solo habla De lo que ellos Le agradan Entonces Tenemos gente Que están Tan enfocados En ellos mismos Si yo hablo Algo que no Les agrada En ese mal We have A lot of Selfish people Usted sabe Que tenemos Mucha gente Egoístas Y dice En los últimos días Va a haber gente Que solo van a Querer escuchar Lo que ellos quieren Que le agradan Sus oídos Amén Entonces Hay pastores Que hablan De los terceros cielos Y los ángeles Allá Los nubes Porque eso Le agrada Hay pastores Que le hablan Lo que la gente Le agrada Amén Y dice No Quiero ser judío Vete con un pastor Que le gusta Tocar el shofar Y poner el cap En el hair You know Hey We can all be Judíos A ver Y Entonces La Biblia Dice Que Si nosotros Estamos agradando A nosotros mismos No estamos Muriendo Alío Estamos agradando A nuestra carne Yo no sé De ustedes Pero cuando A mí me nació Yo no podía Escoger Mis padres ¿Alguien me está Escuchando? No podía Escoger Yo quisiera Que mi mamá Y mi papá Fueron ricos Mangos Yo no podía Escoger Mis padres ¿Alguien me está Escuchando? Así que los padres Que Dios me dio Esos son mis padres Amén Y yo he entendido Que muchas veces Para que en relación Trabaja No siempre Te va a agradar Lo que uno dice Amén Que no siempre Es de usted Jesús le dijo Ustedes me siguen Por el pan Que los dio Así dijo Algunos No me siguen Por hacer La voluntad Del padre Entonces Jesús había Escrito está En la biblia Él dijo Esta gente me sigue Porque yo los bendició Les di lo que ellos querían Así dice Amén Entonces hay gente Que venga con motivos Que no son sanos Amén Entonces dice Dice Él Dijo Jesús A sus discípulos Si no tomes Mi sangre Y bebes Si no comes Mi cuerpo Bebes mi sangre No eres mi discípulo Y dice que 70 discípulos Se asustaron Dijo Vámonos de aquí No me aguanto Este palabra Amén So cuando Cuando Jesús dice Tú vas a ser rico Porque yo morío Por ti Ay me gusta Pero dice No Usted tiene que morir Oh no Eso no me gusta Un balance Un balance En la vida Un balance Incluye Disciplina Difícil explicar ¿Cuántos entendemos Que la balance Requiere disciplina? Amén Que no todo Lo que escuchamos Nos agrada Mira Alguien que te diga La verdad En amor Porque de alguna manera Está preocupado Por ti Y si siempre Solo estamos Escuchando Lo que a nosotros Nos agrada No vamos a crecer Hay cosas Que tenemos que escuchar Que no lo gustamos ¿Cuántos entendemos Eso? So No todo el tiempo Pero ese es balance O sea mire So Aquí dice En los últimos días Va a haber gente Que solo Quieren escuchar Lo que a ellos Le agrada I said That to me Is a sell out No le gusta La sana doctrina Hermanos Me estoy testificando Con ustedes No toda la Biblia Me gusta Yo soy pastor Pero Yo sé Que es para mi bien Y yo lo acepto Y si yo solo Escucho lo que me gusta ¿A dónde voy En la Biblia? Come on Así se trabaja En una relación No todos los días No todo lo que la gente Te hace Te gusta Pero tú estás Trabajando con gente Y tienes que entender Va a haber días malos Y días buenos Así es la vida Conciame Así es la vida Amén So Menguar Menguar Es dejarse unidad Dejarse unidad Es escuchar Lo que no le gusta Ponte a la persona Para ti Le pregúnte Le diga ¿Cuántas veces Has dejado escuchar Lo que no le gusta? Te va a decir Ahorita Con este pastor La macho Si vives la vida Para ti Solamente Vas a terminar Perdiendo Come on Gloria a Dios Por los que viven Para los demás Que se preocupa Menguar La poder De la humildad A ver Usted si va A hallar Bendición Cuando Cuando entregas Todo a Dios El grano Dice el Señor El grano Que cae en el piso Y no se muere No da fruto Pastor tiene problemas Con gente orgullosa Y gente Propuesto en ellos mismos Porque el sabe En Dios Eso no da fruto Y yo quiero Que tiene el fruto Entonces le dije O vas al mundo O vas en Dios Si sigues portando Así como orgulloso Y solo pensas En tu vida Y en tus sueños Mejor vente al mundo Tú no perteneces A Dios Estoy explicando algo Pero Jesús dijo Si el grano Cae en el piso Y muere Va a dar mucho fruto Yo no lo digo Dios dice Yo te voy a bendecir Pero cuando te humillas Todas las personas Aquí que se han Humillado a Dios Se han dejado Ministrar por el pastor Le ha dejado Que el pastor Lo corrige Le ha dejado Sus líderes Que lo disciplinan Toda la gente Que se ha humillado Ha sido bendecido aquí Y yo he visto Gente a ayunar Gente a orar Gente darle Todo a Dios Ninguno ha visto Que Dios No lo ha bendecido ¿Cuántos se han humillado? Soy testigo 16 años Ninguno Todos que se han humillado En el momento Que se han humillado Dios los ha ayudado Porque Dios dice Si el grano De semilla Cae en el piso Y muere Va a dar fruto Y yo he entendido Cuando muere Es morir al Dios Cuando ayudo a mi familia No pienso en mi Me va a regresar Estoy sembrando Cuando ayudo a mis hermanos Va a regresar Cuando ayudo a ustedes Va a regresar Cuando quita la vista De mi Y la vista Está en los demás Va a regresar Estoy sembrando A mi Pero si tengo la mirada En mi No va a dar fruto Yo escucho De toda la gente Orgulloso Yo no tengo tiempo Para servirle a Dios Tengo que trabajar Mi carrera Mi vida Mi salud Mi esto Mi casa Mi 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 Era ¿Por qué están aquí? No son hijos de Dios No quieren morir Y Jesús dijo Los que son mis discípulos Aborecen padre Madre Hermanos Ahí dicen Y tienen que aborecer Su propio vida Pastor I hate myself No no Y llamamos al católico Me pigo Me pigo You're a bad guy Hit yourself Hit yourself No está diciendo Aborecerte I hate myself Y sabe que mucha gente Se aborece Hello Y tenemos que hablar Por sanidad Por esa gente Amén No está diciendo Humilación Deja de pensar Tanto en ti Y ponte a pensar En los demás Hay poder En el humilde Amén Y Dios va a bendecir Aquel que se humille Dios Lo bendiga Ahí está Él dice El orgulloso Yo miro de lejos Dice la palabra Pero el humilde Yo miro cercano En el momento Que me quebranto Ahí está Dios Para ti Hermano Hermana Todo aquel que se humilla Ahí viene Dios Para ayudarle Yo no lo digo Dios lo dijo Depende de la disposición Se dice Del corazón Amén Entonces El perdiendo Yo gano Amén Siempre me he preocupado Por mis hermanos Alguien me dice Ponte ahí una oración Y ahí estoy Amén Yo me preocupo Por ustedes Dios se preocupa Por mí Pero el enfoque No es de mí Yo no estoy Vigilando Yo no estoy En pos de mis sueños Oh my God Estoy hablando Del reino de Dios En el mundo Es diferente Mejor ponte Ponte en pos De tus sueños Ponte a trabajar A ti Pero en Dios No trabaja así Se vendieron Sus casas Se humillaron Se perdieron Dieron su dinero A la obra de Dios Dieron su vida Para la obra de Dios Se perdieron su vida Para ganarlo ¿Quiénes van a ir A los cielos? ¿Los orgullosos? Ninguno Vamos a ver A los cielos Hermanos Yo te estoy Explicando A ver A ver Los que se humillan Dice Esos aprendidos Gracias a Dios Mira No hay ninguno Aquí que nació Humilde Yo siempre he dicho Cuando vean los niños Y crecen así Hermanos La primera palabra Que sale de su boca O papá O mamá Y gloria a Dios Cuando dicen papá Amén Pero la segunda palabra Que dicen es Es esto No Yo tenía más de 7 años Con niños De 30 30 niños Me tocaba Nunca vi un niño Que dijo que sí Nunca Porque hay revés Desde el nacimiento El pecado en ellos La primera palabra Que salió es no Vas a dormir temprano No Vas a arreglar tu cama No Vas a portarte bien No Y por eso Como maestro de niños Yo no los preguntaba Porque ya sabía Que iba a decir que no Le agaraba el hermano Y lo sentó Vaya Aquí no vamos a hablar Aquí Amén Que los padres necios Que andan preguntando Sus hijos Pues yo los pregunté Y me dijo que no Pues claro Todos te van a decir que no Son naturalmente rebeldes Eso es aprendido Amén Amén Así que no hay ningún santo En este caso Que nació en Cristo Y ya somos humildes hermanos Amén Yo era Muy orgulloso Y todavía Batalla un poquito Porque no me creo feo That's right Even though I'm old Entonces Amén Cuantos batallan un poquito Con la belleza All right Amén You're beautiful You know Amén Vamos a llegar a Éxodo 1 Usted tiene que buscar humildad No con las personas Con Dios ¿Verdad? No quiero que te humilles A un persona Amén No, no, no No le das tu corazón A un persona Dale el corazón a Dios ¿Cuántos llamé? No es humillarse En frente de un persona Es humillarse a Dios Esto es importante Porque Hay gente que se han humillado A un persona Y le han Damiado el corazón La han usado Y eso es malísimo Dice la Biblia Maldito el hombre Que confía en el hombre ¿Verdad? Es así No te humillas a un persona Pero si te debes de humillar Delante de Dios Amén Y a Jesucristo Dios no es un persona Para mentir Dice la palabra Yo creo que es Números 21 19 Yo ya tengo demasiado Tiempo en el Evangelio Éxodo 1 Estamos hablando De poder De la humildad La necesidad De menguar Para tener bendición Amén Quiero salvar El tiempo De mucha gente Los que estamos En Dios Amén Y te quiero decir Que el enfoque No es en ti mismo El enfoque Es en Dios La casa de Dios La casa de Dios La obra de Dios Amén Es hacer lo que a Dios Le agrada Amén Por ejemplo Dios dice Dios dice El que te pega Un mejilla Dale el otro No me diga El que me pega La mejilla Yo se lo voy a dar Porque mi reacción Es darle También Amén Amén Pero si queremos Hacer lo que a Dios Le agrada Él dice El que te pega Un mejilla Me guía Dale el otro Wow So lo que le agrada A Dios Lo que le agrada A Dios No es alguien Que se reacciona Rápido Y grita Y se defiende Rápido No Lo que le agrada A Dios Es la persona Que tiene más disciplina Más paciencia Y no se vuelve Loquito Por un chiquito De problema Se aguanta más Amén Porque la persona Para decirle Eso es usted Usted si se aguanta más ¿No? Él dice El que te pega Un mejilla Dale el otro ¿Qué está diciendo? Vente la extra mía Sea paciente Mira ¿Usted quiere que la gente Sea paciente contigo? Sí Usted tiene que aprender A ser más paciente Con las personas Te está dando consejo Dios Amén Lo que siembras Cosechas Amén Amén Ay yo quiero que sea Más paciente conmigo Usted tiene que aprender A ser más paciente Con él ¿Cuál es? Amén Una vez más Estamos hablando De principios De Jesucristo No es lo que tú quieres Es lo que Dios Pide de usted Amén Y él dice Ama a tus enemigos Ahora Veo cara bien serio Yo no lo digo La vida lo dijo Amén Ama a tus que Pregunta a la persona Aparte Y le dice Usted ama a tus enemigos Usted va a orar por ellos Aunque no me digan Amén Ustedes tienen enemigos Amén Yo me alejo de esa gente Pero yo he aprendido A orar por ellos Amén ¿Cuántos dicen amén? Y yo digo Voy a orar por ellos Amén Amén Padre no sabe lo que hace ¿Cuántos saben que hay gente Que no sabe lo que hace? Yo digo Padre no sabe lo que hace Voy a orar por ellos ¿Por qué? Porque Dios quiere Si El que guarda venganza En el corazón Ese es un corazón Envenenado Ese es un corazón Que se va a enfermar Amén No lo está diciendo Por tu Por la persona Le está diciendo Por ti Está diciendo Si usted no ama Tus enemigos Te van a oprimir Te van a opresionar Te van a enfermar Si usted deja A la gente malo Que siempre te está atacando Te agarra en el corazón Te vas a enfermar Entonces dice Aprende a amarlos Que está diciendo Sobrepasa Esos ataques Usted sea mayor Que ellos Usted Domina eso Usted Vénselo A ver ¿Cuántos tenemos enemigos Que nos frena Que nos parra Que nos ¿Cuántos tienen enemigos? Amén Amén Dios te dice Mira Aprende a amarlos Cuando me atacan Yo sonrío Yo digo Padre Ya no Ya no Por ahí Ya no Ya no me vas a tocar Mis botones Amén Amén ¿Cuánto puedes decir Diablo Ya no me vas a tocar Mis botones Tú eres mayor De aquel Que te está atacando Usted tiene que aprender A amar Amén El amor ¿Qué? Cubre multitud De pecados Más amor Es la respuesta ¿Quién necesita Más amor? Sí Te doy un brazo Cuando termina el servicio Pero Solo con este lado Porque este lado Está herido So just a half A half one Amén A Éxodo 1 Éxodo 1 Si lo tienen Verso 15 So Ser una luz En las tinieblas Ser una luz En las tinieblas Hermanos Bien simple El mensaje Ahorita Ser una luz En las tinieblas Hermanos Es ser vida Traer amor Vida Esperanza Amén No puedes ayudar A otros Si solo te enfocas En ti mismo You cannot Okay Pero ya te dije Con Dios El que pierde la vida Lo gana So Dios dice Cuando quitas La mirada de ti Vas a Vas a encontrar Tu vida Yo he aprendido algo Cuando Cuando no estoy Focado en mi Yo me siento Completo en la vida Ayudando a otros Yo no sé de ustedes Pero Me siento Completo Porque estoy Ayudando a otros Oh Somebody Give me Amén Mentoría Se dice Si Si El propósito Es Cuántas veces Has orado Por otros Cuántas veces Has preocupado Por otros La Biblia dice Éxodo 1 15 Que las parteras Se preocupó Por otros A dar luz ¿Cuántas veces Has ayudado Otra gente A dar luz Bendición En su vida No usted Otros No escucho Los M Es Es A Hard Aquí Aquí tenemos Dos parteras Aquí Dice Dice la Biblia Éxodo 1 Verso 15 Que Cifra y Púa Se preocupó Que los hijos de Dios Las mujeres Los hebreos Se dieron luz Hijos Dice la Biblia Éxodo 1 Dice que El faraón El rey de Egipto Declaró Que porque había Muchos judíos Y israelitas Que le matan Sus hijos No me escucho Dice todo Aquel que da luz A un hijo Mátalo Y si da luz Una niña Déjalo con vida Así dijo Pero los niños Hay que matarlos ¿Cuántos saben Que en muchas sociedades Hay aborciones? ¿Cuántos saben Que las aborciones Se han existido Por mucho Mucho tiempo? ¿Cuántos saben eso? Entonces dice la Biblia Que las parteras No querían matar Los niños ¿Amen? Éxodo 1 15 Vamos a Éxodo 1 21 Dice la Biblia Por cuanto ellos Tenían miedo De Dios No mataron Los hijos O sea Temieron a Dios Amén Ellos ponieron Listen Ellos ponieron Su vida En peligro Para ayudar Otras mujeres A dar luz Porque no era justo Lo que el rey de Egipto Dijo El rey de Egipto Dijo Mata a los niños Ellas sabían Mira Ellas sabían Que era incorrecto Matar Los niños Nosotros estamos aquí Para salvar vida No para quitar vida Amén Si alguien me pregunta ¿Qué defiendes? Yo defiendo Lo justo Yo defiendo Todo lo que es vida Amén Y todo lo que es injusto Voy a pelear contra Concienme Y hay mucha injusticia En la vida ¿Cuántos saben Que hay mucha injusticia? Amén Entonces dice Cifra y Púa Las parteras Cifra quiere decir Abrío Púa quiere decir Resplandecer Amén Si Dios necesita gente Que pelean por otros Ya te dije Los hijos de Dios Son llamados De las tinieblas Para pelear Por otros almas No me escucho No para ellos mismos Amén Cuando nosotros Ayudamos a otros Dios ayuda a nosotros Ahí dice Éxodo 1 21 Súbelo Éxodo 1 21 Súbelo Y a ver las parteras Temido a Dios Él propuso Dice la versión original Se nos dio casas Sus propios casas Amén ¿Quién se nos dio Sus propios casas? Dios Amén Éxodo capítulo 2 Verso 1 y 2 Si el diablo No le gusta Cuando ustedes Pelean por otros El diablo Le gusta Cuando usted Pelea por sí mismo Mientras que eres Egoísta Mientras que te preocupa Por tu vida Solamente El diablo Está feliz Hello Ya te dije Ningún orgulloso Va a los cielos Amén Los que aprenden A ser humildes Nosotros dicen Mira yo no quiero Que predicas como yo Que pongas un saco como yo Que pintas tu pelo como yo Yo he pintado mi pelo Desde high school Amén Hello Yo quiero que Jesús está en ti Quiero que seas formado En la imagen De Jesucristo Concienme Si hay mucha gente Que quiere imitar a otros No tienen identidad Hermanos Amén Usted no tiene que imitar A nadie Porque Dios te creó Tan bonito como eres Amén Eres único Si no habías sido único No nos había dado Huellas diferentes Amén Amén Tú eres único Para Dios Eres especial Son mucha gente Cuando no tienen Identidad Quieren imitar a alguien Amén Pero no estamos aquí Para imitar gente Estamos aquí Para aprender Quienes somos en Dios Concienme Y Dios quiere que seamos Más y más Como Jesucristo Concienme Entonces las parteras Estamos hablando De humillar Dos cosas O escuchas el diablo O escuchas a Dios Ahora yo te estoy diciendo Que para Dios Si tú no eres humilde Dios no te puede bendecir Si te humillas Y te preocupas Por los demás Dios va a preocupar Por ti Ahí dice Éxodo 1.21 Que Dios Los dio Sus casas Amén Ellos Ponieron su vida En peligro No para ellos mismos Para otros Amén Si mucha gente No tienen motivo Correcto Se parece que tienen motivo Pero el motivo No es correcto El motivo es ellos Amén ¿Cuántos saben? A veces llega gente aquí Y da donaciones Bien grandes a la iglesia Eh cheque Cinco mil dólares Y yo quiero que todos sepan Que yo lo dio Y aquí está Para ayudar a la iglesia Fue yo Que lo dio Se mira bien Que está dando el dinero Pero no lo está dando Para ayudar a la iglesia Le está dando Para enseñarte Que tan fuerte Es esa persona Que tan bendecido Es esa persona Que tan awesome Es esa persona No lo está haciendo Para ayudar a la iglesia El motivo Es malo Se mira bien Pero el motivo Es malo ¿Cuántos saben Que a veces La gente no tiene El motivo correcto? Dice jueces Capítulo 11 Verso 30 Al 40 Que Jefté Era un fuerte soldado Y que Jefté Nadie le quería Y era Uno de los hijos de Dios Pero fueron atacados Por otro Filisteos Y pidieron la ayuda De Jefté Y Jefté dijo Pues te voy a ayudar Pero si yo te Y ellos dijeron Si tú nos ayudas Te vamos a hacer El líder ¿No me escuchó? Él oró a Dios Y dijo Si Dios Me da la victoria Prometo Ofrendar La primera persona Que se me llega Así dice la Biblia Amén Y él fue a guerrear No fue a guerrear Para salvar la gente Fue a guerrear Para ser el rey De Israel ¿Para quién Estaba peleando? ¿Para ayudar gente? ¿O para su propio impuesto? Y fue y peleó En el nombre De Dios Y ganó Porque era fuerte Y regresó Y la primera persona Que vio Era su hija Su hija salió A saludarle Y dijo Ay Tengo que matar Mi hija Y dice la Biblia Que lo Lo tuvo que matar Ese fue el pacto Dijo La primera persona Que miro Lo voy a matar Lo voy a ofrender A Dios Así dijo Este Jueces 1130 ¿Cuál fue el problema? Mira Este hombre Supuestamente Estaba ayudando Los hijos de Dios Pero realmente Estaba buscando Su propio puesto ¿Amen? O quiero ser El anciano De la iglesia Estoy Voy a ayudar Manuel Voy a ayudar Jesús Manuel Amén Voy a ayudar Paola Y se parece Bien servicial Dice Este le gusta Ayudar a todos Vamos a ser El anciano De la iglesia Y ya que es anciano Anda mandando Todos Usted se me va a hacer Esto Usted se me va a hacer El otro Y no vas a ayudar Fulano Pues para qué Y ya no ayudan Y uno dice Y pues Porque ella no quiere ayudar Es que nunca quería Ayudar a la gente Andaba buscando El puesto De ser anciano El motivo No era Correcto El motivo Era para ellos mismos Aquí en Antochas De poder Eso no se pasa Tenemos gente Bien humilde Bien amorosos Esos problemas No existen Amén Entonces hay gente Que parentemente Están ayudando Pero son orgullosos Hay gente Que parentemente Te importa Pero realmente Están buscando Un puesto Y ya que tienen Lo puesto Que querían Se portan Como malos Malos Como el palo Y el posto dice Pues ya no ayudan ¿Qué pasó? Pues solo quieren Un puesto Yo siempre he dicho De gente No lo hagas Si no amas Lo que estás haciendo Yo lo sigo No andas buscando Puestos Amén Usted tiene que amar Lo que está haciendo Entonces amén Para mí es importante Que ama Lo que uno hace Pero no debemos De ser gente Superficial Buscando títulos Y buscando puestos La vida Tiene que ser más Eso Es mejor Que uno Busca su propósito Concienme Y hay que tener Cuidado De motivos Porque no Todo lo que brilla Es oro Amén Usted la persona Partida No todo lo que brilla Es oro Amén Éxodo 2 Capítulo 2 Verso 1 y 12 Mira Dos mujeres Decidieron Ser parteras Y ayudar A otros A dar luz Amén Porque ayudaron A otros A dar luz Dios lo dio Sus casas Sus sueños Amén No debes De estar En pos De tus sueños Ponte En pos A agradar A Dios Y el va a traer Tus sueños Dios me da Mis sueños Amén Pero yo no estoy En pos De mis sueños Amén Amén Éxodo 2 Verso 1 y 2 Y con esto Cierro Pero estamos hablando De las parteras Como ellos Ayudaron Los hijos de Dios Dar luz No ellos No ellos A otros Amén Éxodo 2 1 dice Dice que Que estos padres Levitas Iba al río Para tirar Moisés El bebé En el río Para matarlo Se arrepentieron Y dijo Sabes que Este niño Es bueno No lo quiero matar ¿Sabe por qué Se arrepentieron? Porque Cifra y Púa Andaban defendiendo Los niños Y no matándolos El testimonio De estos dos mujeres Llegó a la vida De los padres De Moisés Alguien me está Escuchando Lo que Lo bueno Que tú hagas Va a hablar A las vidas De otros Nosotros Tenemos que ser Una luz En las tinieblas Si no luchas Para defender Injusticias Para hacer Un bendición No hay testimonio En tu vida Si tú Te preocupas Trabajar Tu propio Imperio Tu propio Reino Tu propia Vida Lo siento Para ti Cuando te mueres Mejor disfruta La vida Aquí en la tierra Ahorita Porque no te voy a ver En los cielos Hello Es la verdad Pero el que se preocupa Por los demás Y se mueren a Dios Van a encontrar La bendición Porque Dios sabe Lo que tú necesitas Y lo que Los deseos De tu corazón Dios te lo da Esos confiar en Dios Confiar en Dios Es sueltar Tus sueños A Dios Tengo que dar Mis sueños A Dios Y tengo que estar Preocupado Por lo que a Dios Le agrada Y cuando yo me Preocupo Por lo que a Dios Le agrada Él me da Él me da Los deseos De mi corazón Esa es Biblia Cuando sueltas No pierdes Hermanos Ganas Y aún Él te da mejor De lo que sepas Y esperas Bendito la gente Que da Sus sueños Su vida Literalmente A Dios Amén Ahora no lo estás Haciendo Si solo Vengas aquí Preocupado Por ti mismo El que lo está Haciendo Es el que Realmente Niega algo Para Dios Amén Amén Eso se tiene Que negar Amén Portarse bueno Cuesta Tenemos que negar Cuantos entendemos Que portarse bien Es hard How many know It's hard to be good How many know It's fast To be bad Amén Cuantos saben Que es fácil Portarse mal Si Lo que es difícil Es portarse bien Amén Por eso Dice La Biblia Dice No cesas De orar No dijo César Que está allá atrás Dijo No cesar De orar Yo creo que es Tito Dos o algo así Ahí dice No ceses de orar ¿Por qué tengo que orar? Porque yo tengo que orar Por la fuerza Para portarme bien Yo tengo que orar Todos los días Para centrarme En lo bueno Y por eso El consejo de la Biblia Es Ponte a orar Amén Si estás molestado ¿Qué debes de hacer? Ponte a orar Amén ¿Vos tiene persona Poder decir Ponte a orar El que paga el precio Por portarse bueno Va a tener recompensa En los cielos Amén 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 Ahora Ahora si yo lo digo Que portarse bien Era fácil Olvídase hermano No Sorry A ir a la iglesia No es fácil Portarse bien No es fácil Menos leer tu Biblia Eso es difícil Orar Uff Cuesta Me tengo que encerar Tengo que decir Todos que se caigan Es difícil Amén Pero si hay algo Que te va a recompensar A tu vida Y te va a traer Salud y gozo Es Escucha lo que Dios dice Y Dios dice El que mengua Va a crecer La semilla La semilla que muere Va a dar luz Mucho fruto En su vida El que muere Pregunta a la persona A un par Dile Has morido Para Cristo Mira hay gente Que se muere Por sus maridos Y olvídase Los traiciona Hay gente Que se muere Por sus mujeres Por sus mujeres Y también Los traiciona Hay gente Que se muere Por su patrón No hay Dying for no job Pero hay gente Que se muere Por su trabajo Y los despidan Ya que son viejitos Yo lo he visto Yo ya lo he visto Amén Pero el que se muere Para Dios Nunca va a ser Avergonzado Y el que no se quiere Morir Para Dios Mi pregunta es ¿Por qué estás aquí? You're wasting your time Porque la bendición aquí Se trabaja A través de la humildad Y la humildad Es ser servicial Aprender Aprender a ser humilde Hay poder El que muere Gana Amén Yo he visto Mira toda la gente aquí Que he visto Financieramente Bendecido Son la gente Más Dalivosa En la vida Yo soy testigo Tengo 16 años aquí Yo le dije No ofrendan Para Para ganar algo Ofrendan Porque les gusta Dar El motivo No es Manipular La mano de Dios Es de corazón Y por eso Yo siempre he dicho A la gente Si no está Pues no das Amén No das Lo que no sientes Dar Amén Pero el que da Va a sembrar Va a cosechar Amén Yo se lo digo En Dios Si usted da tu vida Por los demás No esperas Que ellos te regalan algo Esperan Dios Y el si Lo va a mirar Y el Te va a recompensar Eso yo se Con todo el corazón Yo los amo Ustedes Amén Yo soy bien servicial Estoy aquí para ayunar Y ayudar Mis hermanos Amén Pero yo no estoy esperando Recompensas de ustedes Amén Yo estoy haciendo Lo que a Dios le agrada Sirviéndole a él Amén No estoy fijando A la gente Estoy fijando En Dios Amén Y yo estoy Esforzándome Todos los días A morir al Dios Es un esfuerzo Porque ya te dije Soy guapo Soy bonito Por un hombre De 46 Amén Pero tengo que menguar Para crecer Amén Si el semilla Cae y muere Da mucho fruto Ya El pastor Necesita millonarios Aquí yo necesito Gente rico Y bendecido Amén Amén Entonces Mi oración Es Deja de amarte Tanto Amén Y aprende Amar a otros Amén Para que no pierdas Mucho tiempo Estoy hablando En Dios En el mundo Es opuesto Es opuesto Amén Las cosas Son opuestos Pero en Dios Así trabaja La bendición Si Porque el que ama A los demás Dios lo ama A ellos Le dijo A Primero de San Pedro Cinco Le dijo Le habló a Pedro Pedro me amas Si me amas Si apacenta Mis ovejas El le dijo Si me amas Ayuda a otros Amén Y Nunca Nunca es en vano Cuando ustedes Se preocupa Ayudar a otros Amén Nada Lo que siembras A Dios Es en vano Nada Todo es recompensado Amén Usted puede decir Ay el pastor No me mira Nadie me aprecia Caes No Dios lo mira Dios lo mira En los cielos Él mira todo Lo bueno Que usted y yo Haga Amén Él lo mira Amén Y eso es lo que cuenta Es más Nadie debe de mirar Lo bueno que te estás haciendo Para que pueda recibir Recompensa de Dios Amén So el semilla Tú no lo miras ¿Verdad? ¿Alguien mira el semilla? No So Yo ya sé Los que son falsos Los que son falsos Quiere que le miran Y ese es el semilla Que está encima de la tierra Porque lo miran Y Jesús dijo El que proclama Lo que están haciendo Ya recibió su recompensa Yo no lo digo La Biblia lo dice Así que cuando me quedo callado Vale Cuando me hablo De que tan bueno soy yo Ya tengo mi recompensa Que es la recompensa Gloria de hombres Amén Ay que tan bueno soy yo Ay si Es tan buenísimo Esa es gloria Esa es su recompensa Amén Pero cuando no habla De lo bueno que hizo Y otros hablan Dicen Ay tú no sabes Como me ha ayudado Este hermano Usted no sabe Usted no sabe Ahí Porque no dice nadie Dios dice Lo bendigo Lo que hagas en secreto Dios lo bendiga El público Dice el Señor No debemos decir Lo que nuestro hermano Derecho está haciendo No debe saber la izquierda Que quiere decir eso Que ustedes hagan lo bueno Pero no lo digas a gente Amén Si alguien va a testificar De ti De que tan bueno eres Que sea de sus labios No tus labios Y que bueno Cuando la gente Hablan de ti Porque si llegan Buenos testimonios De buenas personas Que ayudan Amén Que necesita este mundo Más amor Amén Quienes van a ser Una luz a las tinieblas Quienes van a ser Una luz a las tinieblas La verdad Quienes van a ayudar Gente Quienes van a tener Compasión de otros Ok Ahí te veo conmigo En los cielos Los demás Good luck Dios te bendiga Buen día Es porque es un Popado de ahí